Estrenada en 1993, Ko Toi Umikara Kitako, que vendría a traducirse algo así como Ko, que llegó de un mar lejano, es la adaptación al anime de un libro escrito por Tamiyo Kageyama en 1988, siendo la producción una película de corte familiar y tono ecológico, animada por Toi Animation bajo la dirección de Tetsuya Masawa, la obra nos ambienta en alguna paradisíaca isla del océano pacífico, relatando la historia de un joven muchacho llamado Yosuke, quien vive en este lugar junto a su padre, un biólogo marino, los cuales ven como su tranquila vida diaria de un giro, cuando el chico, durante una mañana, se topa en la costa con una pequeña y extraña criatura recién nacida y aspecto prehistórico, bastante débil y malherida, padre e hijo se dedicarán entonces a cuidar del animal, para que logre sobrevivir, manteniéndolo oculto de los oscuriosos y dándole el nombre de Ko, pero más temprano que tarde hará acto de presencia personas peligrosas, que están dispuestas a todo para hacerse con el animal, teniendo estos propios y funestos planes en mente, es así como con ayuda de una particular fotógrafa, Yosuke y su padre tendrán que buscar la forma de resguardar su propia vida, a la vez que encuentran la manera de llevar a Ko a su hogar, con los de su propia especie, siendo una obra de drama y aventura, Toi Umikara Kitako, es una de esas historias bastante típicas que ya de seguro habrán visto en algún otro medio, no necesariamente solo en el anime, sobre un niño o joven, que tras entrar en contacto con algún animal con el que forma una conexión, tiene que ayudarle a sobrevivir del villano amenaza de turno, a la vez que busca compartir alguna moraleja sobre la amistad, el respeto por los animales o cuidar del ambiente, este tipo de historias las han habido siempre, Kiko no es como que sea un par de aguas dentro de las mismas, resulta un trabajo en este sentido bastante cliché del que no hay que esperar mayor innovación, mas cuya mayor característica a primera vista es lo occidental que se siente la misma, y es que ya sea por una cosa de su ambientación, la forma de contar su historia o algo más, el título a ratos, por lo menos en lo que fue mi experiencia, te hace olvidar que estamos frente a una producción nipona, la obra pues en general es un título competente en lo que busca comunicar, presentando una trama lo suficientemente atractiva como para que te mantengas interesado en su historia sin demasiadas complicaciones, mas que personalmente encontré que presento ciertos elementos que me evito poder disfrutar la cabalmente, en primer lugar está el ritmo de la película, la cual con dos horas de duración se siente por demás lenta, mayormente en su primera mitad, la cual funciona de introducción y presentación de personajes, pero en la que sucede más bien poco, pudiendo llegar al extremo del tedio con suma facilidad, tardando la obra para llegar al punto en el que la cosa verdaderamente llega a ponerse interesante, y siendo un trabajo al que creo que le hubiera beneficio a durar media hora menos, lo otro es lo exagerado y poco verosímil que llegan a ser algunas de las situaciones presentadas, por lo menos para el mundo tan realista en el que se supone que transcurra la historia, que dejando de lado el tema del dinosaurio bebé, es exactamente igual a nuestro mundo, esto hace que sea difícil tragar ciertos ducesos menores presentados en el transcurso de la película, pidiendo la misma mucha incredulidad por parte del espectador para estos momentos, dando paso a cosas como por ejemplo, cierta escena en la que un equipo de militares altamente entrenados y muy bien armados, son derrotados y dejados en ridículos por el niño, el padre y la fotógrafa sin muchas complicaciones, en una secuencia de eventos que por el cómo se desarrolla y por lo en serio que se toma a sí misma, terminan rozando de risible. Finalmente en tercer y último lugar están los personajes, bueno en realidad no todos, siendo que en lo que se refiere a los secundarios estos me cayeron bien y resultaron bastante llevaderos, no, el problema como tal viene por parte tanto del villano como del niño protagónico, el primero por quedar en extremo relegado a ser tan solo un villano de lo más genéricamente malvado que pueda haber, pese a que por su posición bien hubieran podido construirlo para que fuera una entidad algo más elaborada y no tan simplona sin muchos problemas, y el segundo por rozar los límites del gariestuismo, y es que pese a ser un niño, la película no perdió oportunidad para pintarlo como lo más increíble que había, haciéndolo a momentos el más listo y tenaz del elenco, pese a ser el único niño dentro de un grupo de adultos, lanzando las situaciones extremadamente peligrosas de las que salía sin un rajuño como si nada, y dándole de un momento para otro poderes cíticos que le permitían comunicarse con su amigo barra mascota dinosaurio sin que este hecho tuviera una mayor explicación más allá del poder de la amistad, entrando con esto nuevamente al tema de las situaciones poco verosímiles, hay que dejar en claro que un protagonista así no hubiera sido un problema en otro título, pero el inconveniente aquí es que por el tono tan realista que adopta la película, toda la situación se tendrá sintiendo a ratos fuera de lugar, a pesar de todas estas quejas no quiero que se confundan, no estoy diciendo en ningún momento que la película sea un desperdicio o algo parecido, como ya comentaba es un título competente que al final del día logra comunicar correctamente su mensaje y que para aquellos a los que va dirigido, o sea los más jóvenes, puede terminar resultando un rajo bastante grave de ver, además por si esto no fuera suficiente para querer darle una oportunidad, hay un elemento dentro de la película que le pueda llegar a volver una obra por demás apetecible para más de uno, y ese es su apartado visual, y es que tengo que decir que queda gratamente sorprendido con respecto al mismo, resultaron los visuales de la película sencillamente preciosas, la animación pese a sus años está muy lograda, no presentamos decaídas en ningún momento, y viéndose especialmente bien en la escena del agua, los diseños de personajes presentan un estilo que tiene un poco lo realista, sin rasgos exagerados, y aunque algo sencillo resultan muy atractivos y adecuados para el tipo de historia que se busca contar, la paleta de colores es muy amena a los ojos y combina bastante bien, y los escenarios tienen mucho detalle y resultan muy agradables, finalmente sobre la música, aunque por lo general pasa desapercibida, cuando quiere destacar lo hace muy bien, caracterizándose el soundtrack por un conjunto de temas algo tranquilos pero tan atractivos al oído. En conclusión, Ko es en general un rasgo bastante típico en lo que a producción familiar se refiere, recordando mucho otras películas de provincia similar y sintiéndose más como una animación americana o europea que como un anime japonés, lo que le puede hacer una oridonia para ver con alguien a quien no le guste o no le agrade mucho el anime, es una de esas películas que los padres pueden dejar viendo a sus hijos solos sin mayores preocupaciones, siendo la misma una obra bastante sana, aun así no es una producción que pueda catalogar de todo interesante, llegando al punto de aburrirme a ratos, razón por la cual no la recomiendo demasiado. Si les gustó el vídeo y quieren ver más contenido similar, les invito a que se suscriban al canal y le echen una visita a mi blog personal, donde subo nuevo contenido de manera regular, asimismo también les invito a que me sigan en Twitter, donde constantemente estoy comentando sobre las cosas que voy viendo o leyendo. No olviden dejar sus comentarios, críticas y recomendaciones en la caja de comentarios, nos estaremos viendo en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!